A finales de los años 70 en el estado de Nayarit, nace un importante género musical del regional mexicano. Estamos hablando de la Tecnobanda. Formado a partir de la fusión de la banda sinaloense y el género grupero. Se distingue del género grupero particularmente porque usan trompetas y trombones. Y su diferencia con la banda sinaloense es principalmente porque en lugar de tuba se usa bajo eléctrico y reemplaza los clarinetes y armonías con teclado eléctrico y guitarra eléctrica entre otros rasgos. Este estilo musical popularizó el baile de la quebradita. La Tecnobanda alcanzó su mayor popularidad en los noventas, atribuyendo una mayor difusión a la ciudad de Guadalajara, donde comenzó a transmitirse por la radio. Sin duda alguna, este género ha sido caracterizado por la calidad musical de sus agrupaciones. La proyección de sus diversas coreografías. La constante comunicación con el público. Lo elegante y llamativo de sus vestuarios, pero sobre todo, la gran energía, talento y capacidad de sus integrantes. A partir del año 2000 fueron bajando de popularidad cuando tomaron fuerza las bandas sinaloenses, ocasionando que las tecnovandas se fueran desintegrando o reinventando su estilo a grupero o a banda sinaloense. Solo algunas pocas continuaron el género de tecnovanda, aunque con mucho menor difusión. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el género de tecnovanda se haya quedado en el corazón de la gente por siempre, generación tras generación. En este video les presentamos la recopilación de algunas de las tecnovandas más influyentes, así como las voces más representativas que le dieron identidad a cada una. A finales de los años 70 surge la primer tecnovanda, a la cual se le adjudica el título de los creadores del género tecnovanda, Vaqueros Musical de Jalisco Nayarit, con sus vocalistas Hipólito, el Poli Sánchez y Héctor Tello. Cinco años de cárcel, no nos han mirado al quiera, a cambio del dolor que me quedó. Aunque te castigan, ya fueran cronidos muy tristes, dicen que los hombres no deben llorar. En 1980, la banda móvil de El Agualamo Nayarit, cuyo primer vocalista fue el memorable Corita González, Y tú a mi lado volverás arrepentida. el cual dejó la agrupación en 1990 para crear la banda R15, quedando Raúl García como segunda voz. Un torero desalmado, tu valor podemos marcha, pa' todo lo que hay que viene ya, pa' todo lo que hay que va. Mismo que dejó la agrupación en 1994, para integrarse a la R15, cediendo el lugar a Román el Gitano Hernández, guitarrista y voz. Te han respetado la frente, pero te buscan la espalda. Y a Rubén Ramírez Sandoval, quien salió en 1995. Cuando muere un rico, dicen ya expiró. Cuando muere un pobre, con desprecio dicen, ya se lo llevó. Me teme a todo el pecho, me teme el corazón, me sudo las manos, me llenas de emoción. Carlos Enrique Camba Cruz, mejor conocido en el ambiente, como el Güero Camba. Un hombre a toda ley está llorando, un hombre en su derecho está sufriendo. Fernando Sandoval entra en el 2001 y sale en el 2011. En 1988, la banda Zarape de Mazatlán, Sinaloa. Con las voces de Saúl Canizales, Alejandro Macías, Manuel Vázquez y Marco Antonio López. La banda R15, a inicios de 1990, de Uceta Nayarit. Su vocalista fue Everardo González Romero, el Corita González. Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti. Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe. Arcángel R15, en 1990, originarios de las Varas Nayarit. Sus vocalistas, Chuy Navarro, voz y bajista, Juan Carlos Delgadillo, como segunda voz. Bayarta Show, formada en Los Ángeles, California, a principios de 1990, con la voz de Ezequiel Peña. Banda Brava, surgió en 1990, en Culiacán, Sinaloa. Su vocalista, José Carlos Rodríguez. Chiquitita, dime por qué, tu dolor hoy te encadena. Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu deslunez. Abrázame, mi amor, yo soy tu explorador. Pequeños Musical, nace en Cajititlán de los Reyes, Jalisco, en el año 1990. Sus vocalistas más sobresalientes, Cosme Tadeo, Ramón Crisóstomo y Aldo Franco. Sus vocalistas más sobresalientes, Cosme Tadeo, Ramón Crisóstomo y Aldo Franco. Hoy este encuentro tiene mucho de valor. Me metiste en mi corazón, está enamorado de tu alma buena. Y me equivoqué, ella fue, una luz que se apagó. En Villacorona, Jalisco, surge la banda Machos en 1990, con las voces de Raúl Ortega. Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan visiente. Yo tengo una secretaria sensacional. José El Pidio, mejor conocido como Pepe Morfín. Oh, ya sé, si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama. Cerca de la playa, yo conocí a una mujer. Erick Pérez, el hijo de Chila. Cásate conmigo Paco, sé que me quieres Paco. Luis Alejandro Díaz Banda. Tú le dirás que no quieres, que él es el amor de tu vida. Pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa. Y cuando ya estaba adentro, que me mira, casi mira. Y Julio César Guerrero. En este mismo año surge en Guadalajara, Jalisco, la banda Guadalajara Express. Con los vocalistas Eliseo Velador y Gonzalo El Chalo Flores. En 1990, banda Mister Junior, del Salto y Junacatlán Jalisco. Cantantes, Damián Franco y Rubén Benítez. Me gusta cómo llevas el ritmo, me gustaría bailar como tú. Que no miras esas lágrimas por ti, son de coraje. Banda Crucero de Mazatlán, Sinaloa, en 1990. Cantante, Carlos Sarabia. Banda Maguey, en 1991, en Villacorona, Jalisco. En las voces de Ernesto Solano. Abel Sandoval. De nuevo el amanecer, me sorprende. Juan Vázquez. Ya no sé si seguir, estoy enamorado. Y Carlos Jaime. Está de oír, no sé qué hacer, si no lo estás. Luisillos Jalisco, la banda M1. En el año de 1992. Vocalista, Oscar Coles. Si tú no hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Era tan linda. Más linda que una estrella. En el mismo año, surge la banda Zeta, en Tepic, Nayarit, con su vocalista César Donaciano. Un gran novio yo tengo, es muy linda y claveza. No tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Yo diría que hasta parece, entre sumidas S.A. Bienvenidos a Hotel California. Banda Toro, de Nochistlán, Zacatecas. Cantante, líder y fundador, Saúl Esqueda. El señor Alcapón, de la ciudad se adueñó. Por los ríos de Babilonia, navegando voy. En el año 1993, surgen un número de tecnovandas. De San Pedro Lagunillas, Nayarit, banda Ráfaga. Vocalistas, Pedro Alvarado. Me abrazas, todo cambiará. Si me besas, te amo más y más. Te quisiera que una niña se ríe. No sé por qué, pero te deja quedar. Esteban Delgado. Mi última, por tanto será. En el poco rato, no sé qué, llorando, no sé qué, sufrir. Alejandro Almanza. El amor de mi vida ha sido todo. Y Emanuel Delgado. Banda Rodeo de Jojutla Morelos. En voz de Raúl Reza, el moro. En Los Ángeles, California, banda Pachuco. Vocalista, José Corral. Abrazame fuerte, y cuéntame un cuento. Pachuco, el nariz, baila banda. Pachuco, baila banda. Quiero ver, que me buscas. Banda Espuela de Oro. De Zapotlanejo, Jalisco. Vocalista, Rodrigo González Ramírez. Yo prometo adorarte, cuidarte y mimarte. Que sepas que hoy tomé, y que hoy me emborraché. Ya no puedo más, ya no puedo más, seguir sufriendo esta agonía. Y Leonardo Lara. Jalisco Band, en el estado de Jalisco, voz de Pepe Castellanos. Banda Radar, en el estado de Durango, voz Martín Chacón. Como un gatito llegaré, y un santo a tu balcón, miau, miau. Que le cante a mi niña con un ojo cuando viña, yo quisiera darle un beso chiquitín. Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing. Luis, su nombre artístico es Luis. Banda Viento Negro, Guadalajara Jalisco. Cantan hermanos Cano Rico, César, Quetzal y Lourdes. En 1994, Banda Tejana de Culiacán, Sinaloa. En voz de Javier Zazueta. Gloria, gloria, cantas en el aire, gloria, cantas en el tiempo, gloria. Mujeres, con el coro, porque no podemos, y solo en el chiste, y solo en la ventana, por mujeres, vendido en un barco, vendido en tu brazo, con este barco en alta mar, perdido yo. El Corita González y su banda, de Uceta Nayarit, en 1995. Canta Eduardo González Romero, El Corita González. Este es para mí, el día más triste. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. A mediados de los 90, Banda Degollado, de Degollado Jalisco. Vocalista, Alejandro Cervantes. La banda Contraste se forma en 1990, en las cuevas Laredo, Durango, para en 1997, convertirse en la tecno-banda México Lindo. Pero por problemas constitucionales, se cambiaron el nombre a banda Guane Guane, en 1998, su vocalista, Saúl Lozano. Puedo ver el tren partir, y un triste mirar. Te digo, vamos a bailar el Guane Guane, mi amor, el nuevo ritmo que a todos encantó. Choca las caderas sin parar, y baila este ritmo, caliente. Choca las caderas sin parar, baila en la espalda y defente. Que yo no bailo cola y que no, que no me digan que la baila y la niña ya está muy bailada. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!